vamos a poner vamos a poner este como se llama la bolsita de arriba y cortado un pedazo igual que el cifre de 9 centímetros pero voy a cortarlo mucho más como que si estuvieras poniendo un cifre de falda cubriendo cubriendo el cifre ahora lo que vamos a hacer es voy a cortar este y lo voy a volver a poner el carro ahora voy a poner estos pedacios en cada lado son dos pedazos que he cortado igual ahora van a agarrar el centro de aquí que va a ser el centro de la parte de aquí y van a empezar a poner empiezan por la mitad no se vayan a equivocar mejor ponemos la mano de lo contrario y Y ya está. Y ya está.